Las fotos abren el apetito y vienen con su correspondiente receta. Sie kocht, Sie cocina, es el blog culinario más popular en Austria. Frau Sie es el apodo de Susanne Simmel, de Mödlin, cerca de Viena. Escribe sobre cocina, sobre las hierbas de su huerto y sobre su familia. Quien sigue a Frau Sie por internet puede hacerse una idea sobre su vida y tiene la posibilidad de cocinar sus recetas. Para mí es importante escribir un post no solo acerca de lo que como, sino también ofrecer una buena receta a los lectores. A veces pruebo una receta varias veces para perfeccionarla. Al principio Susanne Simmel quería documentar a través de internet la renovación de su casa. Pero desde hace dos años se convirtió en un blog de cocina, Sie kocht. Es una pasión laboriosa que le hace invertir varias horas de trabajo en la computadora. Tiene que retocar las fotos y sobre todo escribir historias. El personaje de Frau Sie es un personaje ficticio, que en gran parte soy yo. Pero muestro solo lo que quiero mostrar de mí misma. Esto es muy importante a la hora de escribir en el blog. Para la receta de hoy, Susanne Simmel necesita un tocino muy especial procedente de una raza porcina antigua, el cerdo mangalica. Una raza autóctona de Hungría. Solo se vende en la carnicería TUM en el centro de Viena. Después Susanne pasa por Feincoch, un negocio en el que los ingredientes para una determinada receta se venden juntos, listos para cocinar, incluyendo las hierbas y las instrucciones. Algunas de las recetas son de Frau Sie. Mira, estas son mías, aún no las había visto. Nos inspiramos mucho en blogs de cocina y en Austria hay uno maravilloso, que es el de Frau Sie. Lo conocía de antes y lo seguía. Entonces pensamos en escribirle para ver si quería cooperar con nosotros y aportar sus recetas. Estamos muy contentos de que haya funcionado. Las inspiraciones culinarias en Internet se multiplican a nivel global. Desde los aficionados a los profesionales de la cocina hay recetas para todos los gustos. El premio Foodblog Award de Austria, que Sie Koch ganó en su primera edición el año pasado, tiene ahora una sección para principiantes. Alexandra Pala, la organizadora, también tiene su propio blog. Para ella está claro por qué los blogs gastronómicos son tan populares. Los blogs de cocina son muy auténticos porque cuentan historias reales. No hay una puesta en escena. No es como en los libros o revistas de cocina, donde todo está ordenado temáticamente y la mesa está en un estudio fotográfico arreglada por un estilista. Son historias que ocurren cada día en la cocina. O en el jardín, como en el caso de la familia C. Hoy le toca a los hongos de los tipos rebozuelo y boletus, con pan tostado y tocino. Robert, por favor, que no se queme el tocino. A pesar de que con la sartén en el fuego cada minuto cuenta, la cámara siempre está ahí. Poco después de la foto ya habrá recibido comentarios en Internet. Un promedio de varios miles de lectores pasan diariamente por su blog, en busca de nuevas recetas e historias de la familia C. Al principio quise mantenerme en el anonimato. Para mí era fundamental, pero después de medio año cambié de opinión. No funcionaba. La gente estaba muy interesada y quiere saber quién está detrás de todo esto. Y a Susanne Simmel le acabó gustando. Pon la mano ahí, por favor. Y ahora toma el pan. Muy bien. Ahora pueden comerlo. Típico de una familia de blogueros culinarios, la comida siempre se enfría un poco. Pero al contrario que los lectores de su blog, ellos pueden degustarla enseguida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!